bienvenida toda la gente linda a esta nueva edición de la capital de los simbios como estado en station bien pues profe y usted como está como lo pasó el fin de semana buenísimo buenísimo si mambo bien bueno estuvo movido estuvo recordado también se acuerda si bastante movido bastante recordado así es que estuvo bueno estuvo buena la cosa si estuvo bueno así pero no tan bueno como los convencionales que ya se subieron el sueldo no después me aclararon que no era el sueldo era las asignaciones es diferente claro nosotros también dijimos que era asignación el programa pasado pero es que hay una campaña de desprestigio en contra de los constituyentes sí pues pobrecito ellos a que ellos no hacen el loco disfrazándose en mitad de las sesiones que yo no hacen el loco subiéndose las asignaciones a más de cuatro veces oiga pero leí por ahí que la tía picacho estaba enojada o estaba pensando en salirse de la lista del tolueno se retiró se retiró de la lista del tolueno y se hace porque porque ella dijo que ella no compartía al final la como políticamente ellos están tomando las decisiones porque está hablando de que había mucha corrupción dentro del partido bueno técnicamente no es partido ellos no quieren declararse con un partido político pero en el fondo si se están comportando como uno hace rato ya pues profe bueno la constituyente se está comportando peor que el congreso que era uno de los de las grandes críticas que tenía digamos esta supuesta estallido o insurrección y bueno ahora lo están haciendo porque es que es el problema se vieron con un poco de poder y no supieron qué hacer oiga pero la verdad es que se nublaron esto o bueno se volaron son toluenos se volaron completamente porque tan brillo ya veas irrisores ya se basaron para la punta así pero completamente no hay en la rendición de gasto bueno eso lo vamos a ver también en el segundo bloque pero encontraron a los parientes y pero profe por ejemplo no sé vetar personas que ellos no les gustan porque piensan distinto imagínense es que es muy típico del fascismo dejar que sí pues no hay muy facho eso dejar fuera personas como le digo que piensan distinto también querer hacer leyes que no les corresponden hacer indultos también o pedir indultos a gente que ellos tienen afín digamos y que son delincuentes claro no sé pues muchas cosas más ya no nos vamos a llamar más república de chile creo que vamos a ser estado plurinacional multinacional vamos a pasar hacia una bolivia cualquiera estado democrático y de derecho social casi si con eso vamos a ser nueva zelanda exacto pero se me viene a la mente la palabra que tenemos para esta semana valga la redundancia como palabra de la semana si pues usted nombraba por ahí corrupción corrupción efectivamente palabra que según la rae dice acción y efecto de corromper o corromperse de la rae estamos al otro lado están geniales dice alteración o vicio en un libro o escrito ya no lo esperes a claro después tiene otra definición que dice vicio o abuso introducido en las cosas no materiales por ejemplo corrupción de costumbres de voces en las organizaciones especialmente las públicas práctica consistente en la utilización de las funciones y medios de aquellas en provecho económico o de otra índole de sus gestores esa es como la que más pegaría ahora si es como la que más pegaría si en desuso diarrea hay una parte que dice corrupción de menores delito consistente en promover o favorecer la prostitución de menores o incapaces su utilización en actividades pornográficas o su participación en actos sexuales que perjudiquen el desarrollo de su personalidad esa es otra definición también que existe dentro de corrupción hay otra también que dice que es cuando algo está sucio se está corrupto o sea que no está impoluto que no está limpio así como los votantes de bori por ejemplo como los votantes de bori claro o el mismo bori después de que cayó al suelo cuando le cuando le dieron su amistoso tati quieto por ir a visitar a los presos el bori pero ya debe estar curtido se acuerda cuando le tiraron el jarrazo bueno no el jarrazo sino que lo agarraron en una plaza antes de este episodio de la cárcel lo habían agarrado en una plaza le dieron cerveza también le pegaron su paipa si eso fue antes de él de que él se presentara como candidato a la presidencia si mucho antes pues si de hecho fue durante la insurrección claro él es lo que por lo que lo acusan entre comillas sus congéneres es de que él votó a favor de la ley anticapucha sí y él después dijo que había sido un error que no hay que no le había leído bien o sea como que la cago más después o sea poder por una verdad que no le dice que le dijeron que tenía que votar que si no más claro entonces después se trató de decir pero ya el daño estaba hecho podemos por esa misma ley muchos de los luchadores sociales que están defendiendo a la patria y todas estas cuestiones y cayeron preso podríamos decir que el guatón boric se corrompió se corrompió el poder lo corrompió claro oiga tiene la etimimología de la palabra viene del latín corruptio sí sí y también me parece que hay otra excepción que es del que viene del coa boris caitos mire yo se lo voy a leer completita dice la palabra corrupción viene del latín corruptio como decía usted está bien ahí ya que es acción y efecto de destruir o alterar globalmente por putrefacción también acción de dañar sobornar o de pervertir a alguien y esa es la etimología de la palabra corrupción tenemos mucha y va a seguir increchando con esta constituyente y bueno con toda la política que tenemos ahora hoy en día profe es que mira antes nos sorprendíamos de países vecinos que efectivamente la corrupción era pan de cada día cuando tú se hablaba mucho de que si hoy a argentina los gendarmes te paraban en la carretera y te decían bueno y hay 120 razones por las cuales yo lo puedo dejar libre y significa que le tenía que dar 120 pesos exacto pero y que nosotros nos espantamos de que en chile nunca iba a pasar eso y todo partió con el caso pareto y jiménez no sé si se te acordáis cuál es el caso no me acuerdo de pinto para ella el caso de pareto y jiménez fue que eran los diputados por ahí por el año 96 más o menos de la democracia cristiana que estaban entregando permisos de circulación falsos por las plantas revisión técnica y ahora acordé y fue el primer caso yo me acuerdo que quedó la cagada en el país fue pero cómo es posible corrupción y rodaron sus cabezas oiga profe pero ahora hay 42 desgraciados que están con pruebas del servicio impuesto interno y la fiscalía no hace nada porque el servicio impuesto interno no presentó la querella cuando correspondía en su opinión siempre hemos sido un país corrupto y esto se ha guardado de afro la sombra y con las nuevas tecnologías ha salido de la luz o sea o sea corrompido en la nueva generación digamos que ha llegado a la política porque que hagamos una diferencia de que es la concertación cuando llegó al poder era una política mesurada por decirlo así ahora es completamente alterada ya tenemos una una política de circo es que mira yo creo que en realidad con el tiempo se ha ido desperfilando todo esto lamentablemente como te decía el caso de pareto y jiménez fue como la punta de lanza que empezó a abrir otros casos se empezó a estapar cada vez más corrupción de ahí empezaron a aparecer los casos bocate mopsiade pero después la gente lamentablemente digo ya no le sorprendía nada y al no sorprenderle nada los políticos empezaron a robar con más carrerragismo por así decirlo sin temor a las consecuencias hasta que en la actualidad tenemos una casta de político de ambos bandos ojo no estamos defendiendo ninguno que si son bastante corruptos que hacen ley a favor de ellos o de amigos o de empresas que le tiran lucas por debajo entonces que no corresponden y el problema es que no les sale ni por curado y ahí donde está el gran problema que entre ellos mismos se están cubriendo lo que acaba de pasar ahora en verdad es vergonzoso se tendría que haber llamado al director del servicio impuesto interno al congreso a dar explicaciones y no los políticos están ahí tan tan cómodos porque son de los dos lados los que van a quedar libres y que hay conflicto interés y los profesores que se le va a llamar el conflicto de interés debería estar con el pueblo que lo escogió con la gente con la con la transparencia o sea por un acto mínimo de vergüenza deberían sacar al director de impuesto interno hacer lo que renuncia no sé de que los los locos son tan carerraja que ya pillándolo o sea la fiscalía tenía pruebas de que habían cometido acto ilícito pruebas claro pero los dejaron libre no se prosiguió porque el responsable de hacer la denuncia del servicio impuesto interno no lo hizo pero anda tú a atrasarte con una cuota del cae o del crédito universitario porque la retención de impuestos te cae de una en todo caso anda a dar una boleta mal porque se te cae impuesto interno también y te hace peor entonces ese favoritismo ese amiguismo que hay con conciertos sectores favorecidos que toman el poder para ellos para favorecerse a ellos y sus amigos lamentablemente en chile se está haciendo cada vez más cotidiano y la gente ya no le importa porque hay un punto en que yo escuchaba muchas personas que dicen ay pero si todos roban que roba este de acá no yo digo pero bueno no puede ser no puede ser que tú es ninguno debería robar a profe pero si la gente no le preocupa es algo bueno le preocupa dentro de la conversación cotidiana no más pero por ejemplo mientras a lo mejor le den 7 lucas como pasó con la verdad de confort y a lo mejor 10 lucas como va a pasar con agua del pollo donde la gente va a y va a quedar no nos van a dar tiempo ya no sé pues digo yo ojalá pero que se coludan todo lo que quiera posible a llegar de lo que está buscando con esa 10 lucas adivina lo que va a alcanzar para pagar que la alcanza rolandín y ptv pues por supuesto y me va a sobrar platita exactamente que le trae la nueva forma de ver televisión más de 8.000 canales en vivo de latinoamérica y el mundo incluidos todos los canales premium de cine deportes adultos y más contenido veo demás 11.000 películas y 800 series servicio multiplataforma para smart tv tv box apple y iphone smartphone tablet pc xbox y ps4 soliciten su demostración gratis de tres horas y si mencionan la capital de los simios tendrán un descuento al contratar el servicio para más información o consultas comuníquense directamente al whatsapp de rolandino al más 569 78 69 08 12 más 569 78 69 08 12 rolandino y ptv la nueva forma de ver televisión éjale grande roland con 10 loquitas usted tiene rolandino y le sobra plata más encima de su obra es hora por ahora exactamente así es que ahí oiga al que no le va a sobrar la plata es al que tenemos en nuestra nueva en esta sección tan querida y tan conocida ya por la gente lo dice usted dígale usted donde estoy yo con todo el ánimo con todas las ganas pero como tan un hueón o en verdad está así que es hoy estuvo así que duró menos que era precoz jajaja duró menos que un caldo y el pobre si duró menos que mal donado en el registro civil cuando lo que trataron de ir a inscribir jajajaja en el cervel jajaja en el cervel perdón jajaja pobrecito si es que me llegó a dar pena porque el mismo dijo así oye pero a mí me fueron a buscar a la casa yo estaba tranquilito y me fueron a buscar para tirarme como candidato de la lista del tolueno para ponerlo en contexto la lista del tolueno acaba de bajar la candidatura de del señor cristian con se llama cristian cueva de cueva no tiene nada no duró menos que un candy en la presidencial pero mandan un comunicado oficial si pues lo más chistoso es que la semana pasada nosotros estábamos hablando del nuevo candidato de la lista del tolueno y ya lo estábamos inflando y estábamos diciendo que había bajado a charp exactamente a charp para tirarse él y que más encima de 73 votos había sacado como 40 o sea casi llega al segundo exacto y había ocurrido solo lea la la noticia profe lista del pueblo comunicado oficial primarias del pueblo compañeras y compañeros queremos informar a los pueblos que habitan el territorio de chile el pueblo flight del pueblo coa y a las comunidades en el extranjero que luego de largas horas de deliberación y siendo responsables con los principios que nos han constituido hemos decidido no apoyar a ningún candidato y candidato y a la presidencia ningún candidato a la presidencia sin pasar ante por un proceso de consulta ciudadana el día a poco tiempo si la inscripción es en el 25 pero bueno según ellos van a hacer lo siguiente lamentablemente los partidos políticos los medios de comunicación masivos y sus lógicas manipuladoras han insistido en hacer aseveraciones e involucrarnos en alianzas que no nos interesan es por ello que hacemos un llamado a primarias a través de patrocinios legales y a informarse de las distintas candidaturas independientes tanto a las presidenciales al parlamento y cores o sea lo que van a hacer estos locos es el que tenga más patrocinio al día 24 ese candidato van a apoyar y el resto lo van a bajar el que genere más lucas claro pero no pero los patrocinios son los que tú envías al cervel pero no era que ya estaba fuera de plazo para tener patrocinio al cervel no es hasta el 25 que se puede inscribir las candidaturas y entonces dice trabajamos porque aquellas candidaturas independientes trabajamos bueno ah no dice trabajemos perdón perdón ahí está ya porque aquellas candidaturas independientes que participan de este proceso se comprometan con la construcción colectiva del programa del pueblo el cual se forjará a través de un proceso amplio con nuestras asambleas movimientos sociales y comunidades que a lo largo de todo el territorio nacional luchan por las transformaciones estructurales que los pueblos exigen o sea un par de pelagatos claro como lista del pueblo hemos realizado un gran esfuerzo por llevar a independientes a ejercer la soberanía popular desde distintos espacios de representación con la esperanza de construir una sociedad feminista igualitaria ambiental participativa y simples políticos que seguiremos luchando hasta que la dignidad se haga costumbre arriba las y los que luchan chile en resistencia 10 de agosto del 2021 chile en resistencia chile en resistencia arriba los que luchan tenemos un país feminista arriba la palma y por qué le dan con esa guada el feminismo porque trae votos pues bueno si es la moda ya la moda ya la moda que mierda a ver por qué tiene que ser una soberanía feminista una sociedad feminista porque eso supuestamente es más justo y que sería justo porque supuestamente la mujer siempre ha sido la oprimida en esta sociedad ya váyanse entonces afganistán a ver si van a encontrar que han sido la oprimida claro bueno que más le podemos pedir a la lista del tolueno profe mira es tolueno acá están hablando de que dicen dentro de la lista del pueblo se ha creado un ambiente tóxico liderado por uno de los integrantes de la cúpula quien ha instalado un liderazgo de facto donde la asamblea dejó de ser escuchada y los preciosos democráticos que tanto dice defender han sido impugnados sin ningún fundamento wow en el comunicado aseguran que el miércoles 4 de agosto comienza una operación boicot el resultado emanado democráticamente desde la asamblea la controversia comienza con el llamado a desconocer el resultado por parte de un integrante de la cúpula Cuevas fue militante del partido comunista socialista y convergencia social es un activista de los derechos de las disidencias sexuales además fue dirigente de la confederación de trabajadores hasta hablando del caso de Cuevas y que en el fondo pobrecito él dice que lo sacaron que le estaba tranquilito y que no tiene mala cueva el cueva tiene mala cueva, exacto exacto, tiene mala suerte mira, es que sé que en un primer momento yo recuerdo cuando recién estaba partiendo la lista del pueblo para los constituyentes y ellos estaban llamando a inscribir candidaturas que fueran comprometidas con el pueblo y con algunos principios relativamente básicos pero no era nada del otro mundo o sea, yo creo que cuando ellos dan la gran sorpresa y logran sacar casi 50 constituyentes un tercio prácticamente de la asamblea ellos se dan cuenta que tenían poder y que tenían que tratar de aprovecharlo y ahí es donde está el gran punto o el gran problema de que se les pasó de la mano ahora piensan que ellos son la mayoría que es lo que ellos proponen es lo que el país quiere cuando en el fondo fue una alianza estructural que se hizo para pelear contra el duopolio o el tripolio que era la consultación, la alianza y el fraude amplio entonces quisieron llegar por fuera y ojo, lo lograron le fue la raja no tengo nada que decir con eso pero ahora a formar listas parlamentarias a lanzar un candidato presidencial y elevar un programa de gobierno eso es mucho más difícil que decir ya que lo que querís tú es que se haga de durante una presidencia pero si la lista del tolueno se les fue el humo a la cabeza se les fue el tolueno a la cabeza la verdad que están todos inubilados como se dice están todos nublados con tanto poder que se les otorgó y ese yo creo que ahí está el gran pero gran problema que van a tener ellos que mucha pero mucha gente se está como pegando la cachaga se diría como viendo que cometieron un grave error en haber votado a proveo y en haber votado por específicamente esta gente que incluso algunos de sus propios militantes o sea porque no es partido pero sí de adherentes se están retirando de la misma lista hace poco fue una y ahora fueron como dos o tres más incluyendo la tía Pikachu creo que llevan como cinco o seis los que se han retirado de la lista del tolueno pero porque se están dando cuenta del macro espectáculo que están dando no pero si un espectáculo deplorable lamentablemente bueno era de esperarse por parte de nosotros digamos de los que creíamos que esto no iba a resultar no porque no quisiéramos que resultara era porque ya sabíamos de antemano el tipo de 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 personas que podían llegar digamos a a tener un poder tan importante dentro de de estas listas digamos y también dentro de la constituyente porque ¿para qué andamos con cosas? la misma la misma regla de votación o el mismo sistema de votación permitió que llegaran todas estas personas que tenían cero preparación que tenían cero digamos experiencia en todo sentido en la política y que se nublaran completamente con el poder y con la plata obviamente que todo esto trae de cola para después en un futuro seguir chupando la teta del estado es que yo creo que ahí está el gran problema yo me imagino por ejemplo a la tía Pikachu sentada así con el corpóreo puesto pero con la cabeza del corpóreo en la mano así como mirando para abajo con una cara de pena y que diga así como yo solo quería hacer reír a los niños claro ¿qué mierda estoy haciendo aquí me tiene esto? de verdad yo no puedo entender cómo la tía Pikachu llegó yo no lo conozco a la señora pero obviamente la señora no la vamos a comparar por ejemplo mire estuve viendo videos de la semana de Jaime Guzmán y no podemos comparar un constituyente con una persona como Jaime Guzmán que era un tipo inmensamente preparado inmensamente culto te puede gustar o no pero el gallo sabía no el gallo sabía exactamente te puede gustar o no pero el gallo está completo y absolutamente preparado y la comisión porque no fue solamente él la comisión que existió para redactar la nueva constitución se demoró carlita si desde el mismo 73 que empezaron a juntarse a ver las primeras tentativas hasta que ya el documento final llega en 1980 exactamente entonces no es llegar y hacerla así como ya lo que pasa es que ya la tienen hecha entonces por eso todo este show bueno si si es la famosa constitución de Atria acuérdense de nosotros y por eso mismo yo le dije profe el plebiscito salía no lo van a respetar pero bueno como tan huevones de presentar un candidato y bajarlo la semana tenía que estar en nuestra sección por esta semana era infalible bueno más la cueva para cueva yo creo que tiene que haber un maricón ahí en pero mira a lo mejor en una de esas ya puede salir como candidato a diputados a lo mejor pues en una de esas lo levantan ahí como para que pueda competir si pues oiga profe pero también pasan cositas interesantes en el mundo y cosas lamentables la vuelta al mundo la vuelta al mundo exactamente si pues mire encontré una noticia bien curiosa en la vuelta al mundo que está si está muy buena pero está súper curiosa la verdad que yo no tenía ni idea y vamos a leerla para que todos más o menos cachen se llama vivir en medio del hambre con trajes de Gucci y zapatos de cocodrilo no te cachas donde no como o te cachas donde es esto en el Congo exactamente la exótica costumbre de los dandys del Congo los dandys del Congo acá tenemos el dandy como se llama el dandy de acá te acuerdas ese que se le cayó el diente que era estaba junto con el marqués de la Rayana en ese tiempo estaban como famosillos el dandy chileno a ver voy a voy a buscarlo como se llamaba y nunca más apareció Juan Cristóbal Foxley eso es Juan Cristóbal Foxley el dandy chileno exactamente mire dice el artículo andar bien vestido con trajes elegantes y zapatos lujosos es uno perdón en uno de los países más pobres del mundo puede parecer una locura sin embargo quien dijo que es imposible en África hay quienes ponen como prioridad su imagen y apariencia sobre otros aspectos de la vida espérate aquí aquí la gente no tiene que preocuparse de que puedan guardar para que no quepan la ropa este diabólico oye pero ojo no estamos hablando de los Coughing Tanks no que podrían también ser considerados unos dandy podría ser pero yo creo que ellos obviamente tienen que vestirse así por el tema de su peca claro lo hacen más por peca más que por diversión exactamente mire dice Solo hay que viajar a Brazabil, capital de la república del Congo, aquí donde no hay agua potable, un grupo de personas se pasea exhibiendo la moda europea entre las calles sin asfaltar y el montón de basura que se acumula en los frentes de las viviendas, muchos de ellos se endeudan por décadas, son de clase trabajadora y toman préstamos con los que podrían comprar una parcela de tierra, pero eligen invertirlos en trajes y zapatos importados por lo que suelen pagar millones y millones de francos congoleños, así es la vida de los dandies del Congo. Oiga, y negro así pero bien rococó, con trajes espectaculares, pero de colores naranjas y bien chillones, unas jugadas azules pero ya que fosforescente, le falte puro interruptor. En todo caso. Mire, acá dice, ¿qué es un dandy? Originalmente es una persona que se destaca entre la multitud por su elegante y extravagante forma de vestir y que utiliza un lenguaje educado y refinado, además posee conocimientos de moda y proviene de una familia que pertenezca a la burguesía o a las clases más adineradas del país, también pueden tener una personalidad fuerte y carismática y ser aclamados y ovacionados por las mayorías. Ah, pero es que en este país tener un paquete de galletas ya será adinerado, pues bueno. En todo caso. Es como el chiste que dice, ¿qué es lo que hace? Lo vamos a colocar entonces, ¿qué es lo que hace un dandy en el Congo con un paquete de galletas? Es una industria. El monto de un supermercado. Miren, dice, los del Congo es una adaptación local, si bien muchos de ellos no son ricos, estas personas utilizan conjuntos elegantes y muy coloridos, y por supuesto de marcas reconocidas e internacionales. No hay lugar para imitaciones, suelen vestirse con trajes quenzo, Ives Saint, Lauren y Giorgio Armani, usar artículos de lujo como Gucci y Prada y utilizar zapatos western. No cacho los zapatos westerns. Deben ser caros. Deben ser caros, sí. Deben ser como los manos, los blancos, que usan las minas o algo así. Dice, para estos dandys la imagen lo es todo, por eso es tan importante vestirse bien. Hay que mantener las avariancias, pero detrás de esto hay una historia que data de la segunda guerra mundial, ya que miles de congoledios participaron en el conflicto combatiendo a favor de Francia. Yo no tenía idea de eso. Ah, sí, pues era en colonia. ¿El Congo es una colonia francesa? Fue, fue una colonia francesa, sí. ¿Sí? ¿Y cuándo Francia decidió abandonar el Congo? Porque se supone que a lo mejor tendría que haber sido un país medianamente rico por el auspicio de Francia en ese tiempo, ¿no? No, porque en ese tiempo lo único que hacían era, entre comillas, saquear los recursos. Ah, sí. Entonces la población quedaba reducida a nada. Mira, el Congo se independiza en 1959. Ah, ya. Dice, luego de servir en la batalla, volvieron a sus casas los congoleses y, por supuesto, al retornar al Congo, trajeron lo último de la moda europea. Estas personas con flamante indumentaria parisina comenzaron a reunirse en privado y a organizar fiestas de gala para exhibir sus prendas. Con el tiempo nació Lesapes. Qué triste, Pérez, qué triste. Bueno, en todo caso. Es súper triste juntarse entre ellos para lucir las pilchas. Es súper triste, Pérez. Es como esa canción de la combo tortuga. Soy feo, pero rico. Con cindino, pero con la mata percha. Dice que en el tiempo nació Lesapes. Sape. Sociedad de ambientadores y hombres elegantes. Un exclusivo club que nuclea a los dandys del Congo. Este movimiento tiene como estandarte la moda y la elegancia. Bueno, yo sé si sea muy elegante andar como de rosado o de anaranjado. Compáralo con la gente que está al lado y cualquier hueá es elegante. O estos casos, cabrón chico potopelado. Sí, vivo. Con mocos colgando. Bueno, sí. Lleno de mosca. Y se mantiene activo hasta la actualidad, pese a ser uno de los países más pobres del mundo. En el Congo, además de las riquezas naturales, reina la violencia y la corrupción. Décadas de guerra civil y de dictaduras hacen de este un país de los más desiguales a nivel económico y social. Pero acá Chile dispuso. Sin educación gratuita ni obligatoria y con un promedio escandaloso de violaciones sobre las mujeres. Eso es verdad. Pero no importa la pobreza que rodea el país. A pesar de esto, Lesapes es una tradición. Y estos dos mundos conviven en paralelo. Como todo selecto club, también hay reglas para seguir. Los dandies del Congo no pueden combinar más de tres colores en sus trajes. Y están obligados a usar al menos una vez en su vida zapatos huestos. O sea, tienen así como reglas bien marcadas. Sí, vamos a ver. Sigue leyendo, no voy a buscar zapatos huestos. Digan, ya. Además, deben ser honorables y un ejemplo a seguir en sus aldeas y ciudades. Y deben levantar las banderas de la inclusión, el pacifismo, la libertad y la superación. A ver, puta, se me imagina que ya andan bien vestidos y todo eso. Pero ¿y los perfumes? No, bueno, deben andar madriotos. No, yo creo que también deben usar. Deben usar. Pero profe, si no hay agua potable, pues profe. Yo creo que se hace una lavadita así con el payito nomás, pues. Sí, pero los perfumes son buenos. Bueno, sí, pues. Un dandy llega a pedir varios créditos en su vida. Por ejemplo, hay quienes se endeudaron por casi 7 millones de francos para comprarse una de sus prendas. Para tener una idea, el promedio salarial del Congo es unos 700.000 francos congoleños mensuales. Todo sea por el estilo y el prestigio. Y aunque parezca una locura, este movimiento no solo se permite en pie, perdón, no solo se mantiene en pie en la ex colonia francesa, sino que también varios países europeos han formado sus propios movimientos ZAPE. Por ejemplo, se pueden ver en Italia, Francia, España e incluso en la ciudad de Londres. Mira, tengo aquí los zapatos Weston. 400 euros. 400 euros. Al tipo de cambio, o sea, que lo da a 9. A 9. Son como 280. 3, 360. 360. Hay uno a 160, 140, pero hay otros a 550. Puta, y yo voy al líder y encuentro caro los zapatos de 15 lucas. Sí, imagínate. Pero que son Weston. Entonces, por eso se endeudan toda su vida, los locos. Dicen los zapatos están hoy en auge, pero estuvieron a punto de desaparecer en 1980, cuando las guerras civiles arrasaron el país. En ese movimiento surgió un lema entre los dandis. Dejemos las armas y vistámonos elegantemente. Ay, como si los fueran a escuchar. Los flightes podrían ser así acá, pero los flightes se gastan la plata y se ven terriblemente flightes. Es el punto. Entre ellos se reconoce. Sí, pero mientras más caña tenga la zapatilla, más flightery. En este movimiento pueden parecer un culto y un lujo entre la miseria. Sin embargo, muchos de ellos son elogiados. Y se cree que algunos ven a los protagonistas como héroes de clase alta que van contra el sistema. Es decir, una tendencia como forma de protesta. Por otra parte, el Congo podría haber sido uno de los países más prósperos de África. Sin embargo, los minerales coltán y oro se convirtieron más que una salvación en una pesadilla. Las guerrillas prácticamente controlan el país y la altísima corrupción atenta contra el desarrollo del mismo. Mientras tanto, los zappers exhiben sus lujosos trajes mientras caminan con sus zapatos de piel de cocodrilo por calles sin asfalto rodeadas de hambruna y pobreza. Mi hijito, mi hijito, ¿usted qué quiere ser cuando grande? Primero sobrevivir, después ser un zapper. Oye, qué triste. Oye, triste e increíble. La verdad es que, bueno, si una persona se va a enudar, la verdad, yo creo que debería tener un poquito de sentido común enudarse para, no sé, poder salir de ahí, emprender en otro lado, no sé. Pero para andar luciendo traje, bueno, la apariencia de los tocos. El diablo lo viste a la moda. Exactamente, el diablo lo viste a la moda. Y el diablo lo viste a la moda. Bueno, lo importante que nos entrega esta noticia es que no importa dónde tú vivas, siempre habrá algún momento para desperdiciar la plata. Exacto. O la poca y nada que uno tenga. Eso. Oye, profe, ¿vamos a una pausita? Oye, se nos vienen los talibanes también. Y Alamán. Ájale. Anda, tienen relación. Alamán y los talibanes, ahí hay que ver qué tienen de la mano. Bueno, ah, ya, pues lo vamos a explicar entonces en el próximo vlog que es acá en La Capital. La Capital de los Simios Quédate en casa con Rolandino y PTV. La nueva forma de ver televisión. Más de 4.000 canales en vivo de Latinoamérica y el mundo. Incluidos todos los canales premium de cine, deportes, adultos y más. Contenido VOD más 11.000 películas y 800 series. Servicio multiplataforma para Smart TV, TV Box, Apple TV y iPhone, smartphone, tablet, PC, Xbox y PS4. Solicita tu demostración gratis de 3 horas y si mencionas al programa Capital de los Simios tendrás un descuento al contratarlo. Para más información o consultas visita la página oficial de Facebook www.facebook.com Rolandino y PTV O comunícate directo por WhatsApp al más 569-7869-0812 Más 569-7869-0812 Rolandino y PTV La nueva forma de ver televisión. Estamos de vuelta una vez más con su programa favorito denominado La Capital de los Simios Oh yeah Oh yeah Excelente Excelente, profe. Y como todas las semanas, cuéntele a nuestra linda audiencia ¿Dónde nos puede encontrar? Sí, el día lunes nos puede encontrar en Spotify. Ahí tenemos nuestro programa lindo y hermoso que sale todas las semanas Ese mismo día lunes a las 10 de la noche, en un ratito más No estoy sapeando por mí Por .fm.cl Usted nos puede encontrar ahí también Casi en vivo Casi en vivo por .fm.cl Tiene varios programas interesantes también, así que para que usted le pueda dar una vueltecita a esta radio online El día martes salimos en YouTube, porque en YouTube está todo hermano Como dijo alguna vez una gran científica ¿Ah sí? Sí Entrevistan a una loca en la calle y le dicen Oye, ¿y cuál es tu fuente? En YouTube Porque en YouTube está todo hermano Ah, debe haber sido la prueba Lo más probable Así que si está todo, también tenemos que estar nosotros Que eso no quepa duda Claro Y bueno, vamos a estar saliendo también con estas cápsulas Con las noticias que estamos teniendo Las vamos a ir dejando en Facebook, en Twitter, en Instagram Para que ustedes se vayan enterando Si usted nos quiere escribir Capitaldelosimios.com Excelente Habíamos quedado con una noticia pendiente de una station Oiga, sí ¿Cómo se llama esto? De la vuelta al mundo Exactamente Porque nuestra vuelta al mundo se amplía en este capítulo de La Capital Y habíamos quedado con la noticia pendiente Que hay que tomar en cuenta Del avance de los talibanes en Afganistán, profesor Oye, ¿por qué es tan importante ese Iván? Porque todo el mundo habla del tal Iván Ah, yo no conozco ningún Iván Iván Valenzuela no me acuerdo con que dar la noticia Ah, ya, pero no es que sea un tal Iván No, va a Don Paz Ah, ya, va a Don Paz Como que quiso salir el chiste pero no salió No, no salió Talibanes Talibanes que Estados Unidos sacó a Afganistán después del 2001 Después de la guerra contra el terrorismo Y esa luchada salvadora y democratizadora y petrolizadora Que llevó por todo el mundo Y que los ponían los talibanes Como los que estaban protegiendo a Osama Ibn Laden Oiga, y eso fue Por eso fue que los gringos se tiraron contra los talibanes Ah, ya Fue de esa época La época de la caída de las Torres Gemelas Claro Que Estados Unidos le echa la culpa directamente a Osama Ibn Laden Y él, como estaba en las montañas de Afganistán en ese momento Y era protegido también por el gobierno talibán Entonces los talibanes dijeron Si quieren sacarlo tendrán que pasar por nuestro cadáver Y Estados Unidos dijo ¿Cuántos más? Y claro, terminaron destruyéndolo Un país que se regía por la Chaya No por la Chaya Por la Chaya Que es una forma de ver el Islam muy al pie de la letra Donde las mujeres, por ejemplo, no pueden mostrar su rostro No es como en Turquía Que Turquía es un país musulmán Pero es mucho más light Musulmán, yo pensé que era un héroe Superhéroe antiamericano Sí, pues, musulmán Claro Oye, se cagaron enteros los de NTN Cuando le llegaron unas amenazas por el musulmán Ah, pero si eso se cagan solos, profe Se cagan hasta cuando, no sé Pues lo amenazan con chirlitos Y Chuy Macker dijo que tuvieron que bajar el video Porque le dio sustito ¿Sí? Sí, le dio mucho sustito Porque dijo, estos locos no se andan con chicas Claro Y si estaban, entre comillas, molestando al musulmán Iban a pagar las consecuencias, por jala Ah, chuta Sí, sí que Sí Fue un poquito complicado para ellos Claro Entonces, tenemos nosotros distintos tipos Distintos grados de ser musulmán Ojo, que acá en Occidente nos pasa lo mismo con el cristianismo Tenemos, por ejemplo, estas personas que son testículos de Jehová Sí Perdón, testigos de Jehová Que andan con la falda hasta el tobillo Son malos Para que aprendan Son malos, profe Son braos No, son malos Para que andamos con cosas, profe O sea, mire Yo he visto los últimos videos que andan circulando por ahí Eh Ni que hubiese salido jado De que la gente quiera arrancar tan rápido del país Se están subiendo a los aviones Así, pero mal Los aeropuertos Sí Los aeropuertos están pero repletos Eh Están evacuando a mucha gente de consulados De bajada a las mismas tropas de estadounidenses Eh No, mal También he visto videos de varias ejecuciones De gente que, por ejemplo, trabajó, no sé Con las tropas O con el mismo gobierno afegano Eh Ve que el presidente también salió arrancando Sí, pues De hecho, todos los que están en el aeropuerto Son los que trabajaron en cierta medida para el gobierno Durante estos 20 años No es menor No, pero no es menor Fueron 20 años que estuvo Estados Unidos Enchegando democracia y paz Claro A los territorios A cambio de una pequeña cuota de amapolas Pequeñísima Exactamente Y dejar que pasen unos gasoductos por ahí Pero son cositas menores Pero No, está terrible la cosa La verdad es que mucha gente sufriendo Eh Van a ver muchos refugiados Eh Van a ver mucha gente Eh Exiliada Bueno, mucha gente ejecutada también Es terrible, profe Si la verdad es que Eh Andan circulando videos por Eh Las redes sociales Y Y son asesinatos a sangre de fría Si Después de un Gran discurso que da El jala-jala De De los talibanes Pum Balazo Si, por haber sido Es que El cambio que tuvo Afganistán De Como se occidentalizó Ojo Afganistán no es que siempre haya sido así En el año 1976 El Afganistán en un país Bastante occidental Por así decir Las mujeres podían andar con minifaldas en la calle Bueno, podían andar en la calle Claro No había tanta represión Pero el tema fue que Llegó el Chad Que es como Uno de los jefes islámicos Y tomó el poder Y él fue el que Eh Trajo esta Esta nueva interpretación del Corán Que es mucho más conservadora Entonces Claro De ahí hasta el año 2001 Que es donde Estados Unidos Logra sacar a los talibanes del poder Después tenemos estos 20 años Nuevamente donde la gente Se había occidentalizado Y ahora de vuelta Las mujeres tienen que Volver a usar el velo Tienen que Volver a las costumbres Más tradicionales Del islam Oiga, ve Estados Unidos Se mete en una hueá Y la caga Ahora Se sale de algo Y la caga No es como dejar contenta a la gente No, no es como dejar contenta a la gente Oiga, brofe Mire, yo le tengo Unos datos interesantes Ya, dale De las 29 prohibiciones Que los talibanes imponen a las mujeres Ah, dale A ver A ver si las sororas acá Reclaman Y empiezan a hacer bailecitos Que van en la calle Si es que las dejan Dice así Claro Partamos de ahí Mire Le voy a enumerar una La primera Completa prohibición del trabajo femenino Fuera de los hogares Solo unas pocas doctoras Y enfermeras Tienen permiso Para trabajar en algunos hospitales de Kabul Oye, ¿y las prostitutas? Eh, no, pues No existen prostitutas Oh, estamos mal Porque allá hay violación y pedofilia Ah, ya, ok Ya, estamos bien No es necesario No, me refiero para ellos Es que ahí están las sororas Pues dicen bien A las mujeres no se les cosifican Ni las colocan como Ah, no, claro Pero mientras sea pedofilia y violación Está bien Sí Completa prohibición De cualquier tipo de actividad De las mujeres fuera de la casa A no ser que sea acompañada De su marján Parentesco, cercano, masculino Como padre, hermano o marido Ajá Prohibición a las mujeres De cerrar tratos comerciales Con, eh, hombres Ya Prohibición a las mujeres De ser tratadas Por doctores masculinos Prohibición a las mujeres De estudiar en escuelas Universidades o cualquier Otra institución educativa ¿Y cómo no salen las médicas? ¿Cómo? ¿Y de dónde van a sacar Las doctores entonces? No, porque eso lo imponen Los talibanes Los talibanes deciden Qué mujer puede estudiar Eso Ah, ya, ya, ok ¿Qué clase de comunismo es eso? Exactamente Requerimiento para que Las mujeres para llevar El largo velo Eh, la burca Como se dice Ya que las cubre de pie a cabeza Azotes, palizas Y abusos verbales Contra las mujeres Que no vistan acorde A las reglas talibán O contra las mujeres Que no vayan acompañadas De su, eh, maján ¿Qué significa marido O de su guardián? Pa' que aprendan Pa' que aprendan Por mal Eh, azotes en público Contra aquellas mujeres Que no oculten sus tobillos ¿Y cómo mierda caminar Con esa cuestión? ¿Te hay de punta? Te pisáis la tela Te vais de punta A las reglas talibán Mira, hay como unos enteritos Que venden acá Que son como de pijama Que vienen con las patas Ya listas Claro Lapidación pública Contra mujeres acusadas De mantener relaciones sexuales Fuera del matrimonio ¿Acusadas? Sí, exactamente Dice Un gran número de amantes Son lapidados Hasta la muerte Bajo esta regla Prohibición del uso De cosméticos ¿Ya? Es que tiene lógica Si vais a andar con un velo Que te tape toda la cara Pa' que andar usando pintura Bueno, sí, po' Pero como mierda Cachai que andas con pintura Si andas con velo Bueno Buen punto también Sí, po' Dice que a muchas mujeres Con las uñas pintadas Se le han aputado los dedos Ah, jale Así Prohibición de hablar O estrechar las manos A varones Que no sean su marido O su guardián Prohibición de reír En voz alta Chucho Por eso ya Por eso ya contrataron Solamente a verones Claro No hay más Se prohíbe a las mujeres Llevar zapatos con tacones Que pueden producir sonido Al caminar Chucha Un varón no puede oír Los pasos de la mujer Prohibición de tomar taxi Sin su marido Prohibición a las mujeres De tener presencia En la radio Televisión O en reuniones públicas De cualquier tipo Prohibición de practicar deportes O entrar en cualquier centro O club deportivo Prohibición a las mujeres De montar bicicleta O motocicletas Prohibición a las mujeres De llevar indumentarias De colores vistosos En términos de Tostalibanes Se trata de colores Sexualmente atractivos Prohibición a las mujeres De reunirse con motivo De efectividades Como el AIMS Con propósitos recreativos No sé qué mierda El AIMS No lo canso Prohibición a las mujeres De lavar ropa En los ríos Y plazas públicas Modificación De toda la nomenclatura De calles y plazas Que incluya la palabra Mujer Por ejemplo El jardín de la mujer Ahora se llama El jardín de la primavera Prohibición de asomarse A los balcones De sus pisos O sus casas Opacidad obligatoria De todas las ventanas Para que las mujeres No puedan ser vistas Desde afuera De los hogares Opacidad obligatoria De todas las ventanas Para que la mujer Bueno, esa ya la había hecho Prohibición de los sastres De tomar medidas A las mujeres Y coser ropa femenina Se les prohíbe también A las mujeres El acceso a los baños públicos Prohibición a las mujeres De viajar En el mismo autobús Que los hombres Dicen los autobuses Se dividen Para hombres O solo para mujeres Prohibición de usar Pantalones Acampados Aunque lleven El burka Prohibición De fotografiar O filmar A las mujeres Dicen No puede aparecer Fotografías Ni videos Y prohibición de publicar De publicar imágenes De mujeres Impresas En revistas Y libros Y colgarlas En muros De casas Y tiendas Ah, como lo hacían Los machos La constru Exactamente Esas serían Las 29 prohibiciones Más importantes Que tienen las mujeres Por los talibanes Mira, si la culpa No era mía Ni dónde andaba Ni cómo vestía Exactamente Están todas iguales Vestía iguales Es que esos países Muy avanzados Pero no sé si Usted cachó Que hay un economista Muy reconocido Que está muy contento Por el avance De los talibanes Sí, ¿quién? El economista Manuel Riesgo ¿Usted lo conoce? No, ¿por qué? El economista Manuel Riesgo Se mandó un Twitter ¿Ya? Y el Twitter dice Lo siguiente Confieso que nada Me contenta más En este mundo Que el avance Talibán Reconquistando Su propio país Ojalá esta derrota Total Debitite el delirio De intentar sostener Por la fuerza Un imperio El de Occidente Ya que no puede Hacerlo con superioridad De su modo De producción Ay, ay, ay Si esta persona Llegará a estar bajo El régimen talibán Por ejemplo Créeme que no tendría La posibilidad siquiera De expresar esa opinión Y adivine, profe De quién es esposo Este señor A ver, a ver ¿De alguna candidata De la izquierda? No, candidata no ¿De alguna diputada? No, es de otra tumba Ah, de otra tumba De la señora Carmen Hertz Ah, con razón Todo calza, pollo Todo calza, pollo ¿Qué cosa puede salir De esa cabeza, pollo? Por supuesto ¿A quién economista? Economista Economista ¿Ves? Economista Comunista Y Publicador de web Claro Ununista Exacto Chuta Oye, los talibanes Ojo que van a dar Que hablar de aquí Ya mucho tiempo más Sobre todo porque Como tú bien dices Van a tratar de ver ¿Qué pasa con el tema De la transición? Porque tiene que haber El gobierno dejó todo votado Pero quedan muchos funcionarios Que no tienen la culpa Simplemente tenían que comer O sea, tenían que trabajar Para comer Profe, se suponía No tienen recursos limitados para sostenerse Ya sea para el tema de la compra de armas Para sostener el mismo, digamos, grupo Antiguamente se sabía que había muchas familias saudí Que le daban plata a los talibanes Y además ellos tenían controles de campos de amapola Que para que la gente sepa Los campos de amapola es donde se hace heroína Ah, ok Entonces con eso Muchas lucas Claro De hecho lo más cómico es que Desde que Estados Unidos llegó a Afganistán La heroína en Estados Unidos Aumentó en cantidad increíble Y bajó de precio Y eso significa que Los mismos estadounidenses Estaban controlando la producción Y despacho de la misma heroína Se reguló el mercado Claro Capitalismo Así funciona Claro, capitalismo Exacto Pero bueno Biden se toma una decisión Súper inteligente De sacar a las tropas Para dejar la caga Bueno, y ha sido bastante crítica Y Trump ya le está pidiendo La renuncia al viejito Bueno, el viejito ya está Medio senil Sí, parece que no va a terminar Su periodo Y va a quedar la vicepresidente Así será el plan De unos principios Yo creo que sí Oye, ¿sabís que? Lo más cuático Es que el portavoz De los talibanes Tiene su cuenta en Twitter Ahí intacta Así Y Donald Trump La tiene bloqueada Ah, así son los progresos Claro, ¿cuáles son las prioridades De los progresos? Exactamente Oiga, y ya dejando Esta noticia un poquito de lado Vamos con nuestro jingle Que le gusta tanto a la gente ¡Éjale! Chile al día Chile al día Con nuestro Facebook Muy bueno Hermoso Maravilloso Épico Epicardo Como dirían algunos Exacto Oye, profe También tenemos noticias de Chilito De Chilito, sí Pero mire Antes de partir con la primera noticia Quería saltarme esa noticia Y colocar una noticia Que surgió hace poco Diga ¿Se acuerda que le dije Que Alamán tenía Una Algo que ver ¿La relación con los talibanes? Sí Él se Dijo Que el gobierno de Chile Debía Debía Y que él Quería recibirlos Con los brazos abiertos A muchos migrantes Afganos Que estuvieran en problema Y que Chile tenía que Recibirlos por causa humanitaria Y traer a miles de afganos Para territorio nacional Esa es la derecha De este país Y así como No pueden pasar 5 minutos Sin humillarte solo Lo cual tú dure Exactamente ¿Por qué mierda Chile se tiene que estar Metiendo en conflictos De países Que quedan a la mierda Para empezar Yo entiendo Igual la crisis humanitaria Y todo eso Pero ahora Se van a traer El Eralo de Muñoz Se van a traer A todos los haitianos Con esta cagada Terremoto Claro Imagínate El terremoto del 2010 Fue grado 7 Y murieron 200.000 personas Este fue 7,2 Y todavía no hay Un contrato oficial De cuántos se murieron Bueno yo creo que A nadie le importa Mira yo creo que Murieron menos Porque después de que Murieron esos 200.000 Salieron millones Para el resto del mundo Entonces quedó Poca gente ahí en Haití Había una idea Dando vuelta Que la encontré Muy genial Que decía Ya que muchos haitianos Se capacitaron en Chile Encontraron trabajo Y sacaron profesiones Es hora De enviar Haitianos de vuelta A Haití Para que trabajen En la reconstrucción Del país De su propio país Bueno no sería Mala idea No pero hay muchos Que ahora quitan Regularizar a los haitianos Que están irregular acá Hay muchos que quitan Traer haitianos Por este tema Del terremoto Y regularizándose Los haitianos Aquí en el país Ya pueden tener acceso A traer a sus Parientes directos Sean hijos Esposas Padres Entonces nos vamos A ir llenando más De gente que mantener En el fondo Sí Ese es el tema Sí Bueno pero Chile Dispectó Eso es lo importante Claro Y tenemos disinidad Vamos para tener disinidad Como diría La lista del pueblo También ahí En Chile en rebeldía Eso Chile en rebeldía Así que ahora sí Podríamos tratar Ah porque Hablando de rebeldía Y de lo que querían Los constituyentes No y que La semana pasada Estaba el hashtag Dignidad para los constituyentes Sí ¿Sabes qué? Hay gente en la empresa Minera que también Merece dignidad No pero esta dignidad Sí que me gustaría Tenerla Esta es dignidad De la buena Esta es dignidad De la buena Sí Yo quiero un poquito De dignidad ¿Qué clase de constituyentes Fueron estos? Yo creo que por eso Se subieron las asignaciones Claro Al ver esto Dijeron Nosotros podemos más Siempre más Sí Estaban envidios Escondida Evita huelga Del sindicato 1 Tras firmar El mayor contrato En la historia De la minería chile Cache Tras nueve días De mediación colectiva Suscribieron un convenio Que incorpora Mejoras al plan De desarrollo laboral Y considera 24 millones de pesos En beneficio Cache Se desabró Los trabajadores Que calificaron El acuerdo Como satisfactorio Esperan que La mejor negociación De la historia minera Sea un referente Para los sindicatos Del país Y aquí vienen Los de Codelco Y los dos contratistas De Codelco Y todos los demás Porque ojo Hay que dejar en claro Que Escondida Es de la minera Australiana BHP Billiton Y es privada Sí pues Oiga pero ¿Cómo será El interés Que tiene esta minera Para poder dar Ese tipo de bono Y para hacer Ese tipo de inversión Y para ese tipo De negociación también Claro Imagínate que El contrato Va a durar 36 meses Va a alcanzar Los 24 millones De pesos En beneficio Para cada trabajador Que va Un pequeño Así Reguleque Bono de término De conflicto De 18 millones Ah pero es chico Esa por problema Un reguleque 3 millones Por extensión De la jornada laboral Y un préstamo Blando Por otros 3 millones También Incompora mejora Al plan de desarrollo laboral Que apuntan a fortalecer Las competencias De nuestros trabajadores Explicó Cristóbal Marshall Ay 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 Oiga poquita plata Yo creo que Esto es como Un Tente en pie Va a ser Un pequeño aguinaldo Para Para las fiestas patria Mire yo he visto Muchos comentarios En redes sociales Y algunos Lo toman como Una burla Para la gente Que de verdad Bueno no digo Que los mineros No trabajan Pero si que También Tienen sindicatos También están en huelga Y que Bueno no llegan A buen término En ese sentido O No reciben Bonos tan altos De Termino de conflicto Que nadie recibe Esa cantidad de plata Porque imagínate Uno está contento Mira el sector público Todos los años Cuando termina El conflicto Por así decirlo Recibe Máximo 250 lucas Claro Hay partes donde Te mamaste la huelga No ganaste Ni uno Y más encima Tenís que Te descuenta Los días De huelga En todo caso Mandamos saludos Para esas personas No pero hay En muchas partes Porque a Bachelet Se lo ocurre Hace la famosa Ley de piso No sé si tú ¿Qué consiste esa? No La ley de piso Dice que Cualquier negociación Colectiva De aquí en adelante No puede Bajar Los acuerdos Que tengan los trabajadores El trabajador No puede perder Por ejemplo Si te dan un bono De término de conflicto De 5 millones En la próxima negociación No te pueden dar Un bono menor Aunque la empresa La he ido con el Loli Entonces ahí Se tendría que desglosar De distintas formas Porque son como Los beneficios No te pueden bajar No sé Por ejemplo Si tú tenías un plan dental De 100 lucas mensuales No te lo pueden bajar A 50 O sea que por ejemplo Después de estos 3 años Tendría que ser Igual o mayor El bono de término De conflicto Chao Porque es el punto Imagínate Yo quiero ser minero Claro Aunque me quede encerrado 50 días El problema de la ley de piso Es que puso A muchas empresas Que tenían que negociar A no ofrecer nada Porque antes de que la ley Se promulgara Ellos querían tener El piso más bajo posible Y tiene una lógica O sea Si ya de aquí adelante Voy a tener que estar pagando Siempre mínimo esto Que el piso Ojalá que mi piso Sea como 10 metros más abajo Exacto Cuando llegaba la negociación colectiva La gente no le ofrecía nada Y las empresas Y las empresas se mantuvieron así Y muchas empresas Que se fueron a huelga La gente perdió los días trabajados Perdió todo Porque por el desgaste Al final no pudieron aguantar Bueno eso es Cuando usted le impone Leyes Al mercado Digamos Que son Leyes con doble filo ¿Entiendes? Porque pone algo Como para beneficiar A los trabajadores Pero al final Se los cagan igual Es que es el punto O sea Supuestamente Se buscó todo esto Para proteger a los trabajadores Y a la larga No se terminaron protegiendo Lamentablemente Terminaron Terminaron perdiendo mal Entonces Bueno pero es que La ancha comisionada No tiene un coeficiente Intelectual muy alto Que digamos tampoco Y su ministro Y los congresistas Que aprobaron Y todo eso Claro dijeron La idea es muy buena Pero claro Cuando tú la llevabas A la práctica Mira es que eso es lo que le pasa Al socialismo en general Exacto Las ideas pueden ser muy bonitas Muy buenas Pero llevarla a la práctica No funciona Como estos que decían Así como ¿Por qué El Bolívar No hace que valga Más que un dólar Y se acaba el problema Y yo así como Oh Y de verdad Esta persona pasó Por dos años de educación No Que dos años Doce La educación Doce La educación media Creo yo Porque De ahí para adelante Bueno que hay igual Gente que tiene No sé Por 20 años de educación Y piensa igual O piensa que imprimir El billete es la solución Para acabar con la inflación Claro Bueno ahí tenemos Buenas como Argentina Entonces Chuta Complicado Mira Bien por los trabajadores De escondidas Lograron negociar bien Tienen un No es envidia Lo que se siente Ojo Que se entienda bien eso No para nada Para nada Pero Pero si Van a empezar después Todos los demás Sobre todo Codelco Y los subcontratistas Y van a querer lo mismo Cuando no producen lo mismo Ojo también con eso Y hay que entender Y hay que entender Que esto es una empresa Privada Y puede negociar Como quiera No está Digamos bajo Ninguna Regla Ningún alero De alguna Empresa estatal O algo así Imagínate que Este Esta negociación Que acaba de pasar Tiene a Minera escondida Le conviene pagar Todo esto Que estar un día Paralizado Imagínate Cuánta plata Gana Mire Yo He trabajado No directamente Con mineras Pero si He 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 tenido Relación Con muchos Documentos Y cosas así De esta misma Empresa Y la verdad Es que Ganan Mucho Ganan Muchas Muchas lucas Bueno Así como tienen Proyectos Terriblemente Grandes Y Invierten Mucho Ganan Muchas lucas La minería Es una de las cosas Que más genera Plata En Chile Mucha plata Así que bueno Bien por los mineros Y mal por nosotros Que vamos a recibir Como 5 lucas De aguinaldo O nos van a cortar El IFE Para septiembre Nos van a pagar La mitad El IFE Encima Si Por eso Uno pierde Otro ganas Está bien Así es La life Oiga profe Pero tenemos Nueva ley De consumidor Hay que Celebrar Esa ley Tenemos Nueva ley De consumidor Exactamente Va a poder Cambiar las zapatillas Cuando lo hará pata Exacto Pero mira Yo me acuerdo Que cuando yo Trabajaba En Ripley Trabajé un tiempo Para la marca Había gente Había gente Que se aprovechaba O sea Por ejemplo El producto Tenía 6 meses De garantía Pero que el producto Tenga 6 meses De garantía No es lo mismo Que tú Quieras llevarte Un producto nuevo Que es lo que La gente mal entendía Entonces Yo me acuerdo Que llegó una vez Una pareja Con un coche Que estaba así Pero para la cagarse Todo cochino Pero así Cochino Como que si fuera así De mendigo Viviendo en plaza Un coche así Pero mal Lo usó Lo usó El divino anticristo Para llevar la Una cuestión así Entonces estaba el coche Llegó la pareja Con el niño en brazos Y decían Así como Saben que Mire Este coche Tiene un problema En una rueda Efectivamente El coche Tiene un problema En una rueda Y te mostró la boleta Y estaba justo Justo Como en la fecha Límite de la garantía Entonces nosotros Le dijimos Ok Déjeme el coche acá Nosotros lo mandamos Al servicio técnico Y después Le entregamos el coche Pero como puede ser Y que hago yo Por mientras Le dije Bueno Según la póliza de garantía Usted va a tener que Venir a buscar el coche Le vamos a avisar Cuando esté listo Son una o dos semanas Pero que no Yo necesito mi coche ahora Yo no tengo Y alegó 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 Te doy jugo Yo que era el representante De la marca en ese momento Ahí tenía que tratar de calmarlo Hasta que llega la jefa Porque el loco Quería un coche nuevo Así de Barça Tenía el coche para la cagada Y quería un coche nuevo Porque estaba en la garantía Caballero La garantía consiste en que Si este coche tiene algún problema Se le repara Y efectivamente Era un pequeño Y era un pequeño problema En una rueda Que como que se trababa Al darse vuelta Bueno Mínimo Mínimo Y este desgraciado va Y decía No, no Que no Cuento corto La jefa Para evitar todo el show Que estaba haciendo Porque empezó a levantar la voz Y gritar Que los voy a demandar Al ser nadie Y toda la cuestión Una loca cualquiera Y le permitió Que le dieran el coche Y se llevó otro coche Más encima también Un coche de la misma marca mía Entonces el problema Es que a mí me queda Un coche menos en el inventario Mando el coche a reparación Y después cuando llega Mi supervisora Le explico Y me estaban tratando De callampiar a mí Por culpa del caballero Lo bueno es que después Llegó el coche Le limpiaron el tapiz No quedó impecable Pero sí quedó Un coche decente Y lo vendimos A menos de mitad de precio Ah bueno Por último recuperaron algo Sí, pero la gente De repente le da por alegar Cosas que no Pero yo creo Que la hacen de aprovechado No más Oiga profe Pero esta nueva ley Del consumidor Cambia muchos parámetros En todo tipo de cosas Mire Voy a ir leyendo Algunas de las Ítems que han cambiado Dale Y algunas cosas de la noticia Dice el texto Establece que los productos Deben contener Información básica Como su duración Promedio Disponibilidad De repuestos Por ejemplo Además Pero como ve De la privacidad De la información personal Dice la ley Busca Que no se haga mal uso Con los datos personales Del consumidor Por ejemplo Cuando se compra un producto Y luego recibimos ofertas Y llamados del retail O de otras compañías Para ofrecer los productos Por ejemplo Acá tenemos uno Que en el punto Donde dice El consumidor Tiene el derecho Irrenunciable A optar Entre la reparación Gratuita Del bien O previa restitución De su reposición O la de la devolución De la cantidad pagada Bueno Eso ya se hacía En algunos comercios Pero siempre y cuando Tu tuvieras el producto En perfectas condiciones No lo hubiese abierto En segundo punto dice Se permite el derecho A retracto En compras online Por catálogo O presencialmente Que se solicite Sin una justificación En específico Si porque antes Tenía que tener Un Te preguntaban Por qué Si tú decías Porque no me gustó Tapita No lo podía cambiar Claro Exacto Dice sobre los despachos A domicilio Pero la norma exige Que el proveedor Comunique Antes de realizar la compra El costo asociado Y el tiempo de servicio Bueno Muchas cosas igual Se hace Esto antes Otorga a los consumidores El derecho A solicitar La indemnización Sobre la protección De los datos personales Debe escribirse Reglamento Sobre indemnización Y cómo se determinará Esta vulneración También indica Que en la información Básica del producto Deben especificarse Su dotación promedio La disponibilidad Y los repuestos Y las garantías Del servicio técnico También dice La garantía legal Que dura 3 meses Aumenta 6 meses El plazo de devolución De especies O anulación Del servicio Oye Todas estas cuestiones Porque son cambios importantes Los que vienen Si Oye Pero don este Yo quiero hacer una pregunta Diga Diga ¿Por qué no terminamos De verlo en el próximo blog Y mire que ya estamos pasaditos Ah si Usted estará pasado A mi peño Hace cuanto que no Si yo me da ahí En la mañanita Ahí está Pues a la gran diferencia Claro Ya muy perfecto Terminamos de verlo En el próximo blog Y ya volvemos Con más de Capital de los Sime La Capital de los Simeos Estamos de vuelta Una vez más Con su programa favorito Denominado La Capital de los Simeos Excelente Oh yeah Ejale Profe Nos quedaron Algunas cositas pendientes Del bloque anterior Por el tema De la ley Nueva De los Derechos Del Consumidor Ya Y acá en la capital Le vamos a estar informando A usted Señora Señor Niño Niña Niña Ya Para que no le metan La cuchofleta Cuando vaya a comprar Exactamente Porque esto ya Ha cambiado Exactamente Miren No habíamos quedado En el punto 6 Que decía La garantía legal Dura 3 meses Y aumenta 6 El plazo de devolución De especies O anulación de servicio Por eso yo le decía Profe Que usted va a poder Cambiar sus zapatillas Con olor a pata Ejale O su pelerita No pero esa pelerita Es su regalona Así que no la ha cambiado No esa no la cambio Por nada Punto 7 Dice garantía legal Y voluntaria Se propone expresamente Que la garantía legal Prima sobre la garantía Voluntaria Clarificando el derecho A libre elección Del consumidor Para que sea Este quien pueda Elegir entre la garantía Legal y voluntaria Se me imagina Que es por la garantía Extendida Que hay Claro Esa bestia Esa bestia La cuchofleta Como con 36 meses No señora Que usted va a poder Cambiar la tele entera No solamente la pantalla Es verdad Miren Nos vamos a hacer Toda una lectura De todos los puntos Pero hay algunos más Porque hay algunos Más importantes Claro Ya Entonces Vamos a estar dando Algunos nomás Por ejemplo Acá dice Los fabricantes Importadores Y proveedores De vehículos Motorizados Nuevos No podrán Limitar la libre elección De servicios técnicos Destinados a la mantención Al bien Salvo que se trate De mantenciones Que por sus características Técnicas específicas Justificadas Deban ser realizadas Por talleres O establecimientos Del servicio técnico Expresamente autorizado Bueno Ahí yo creo que hay Una cuestión de doble filo Porque cada vez Que uno por ejemplo Compre una cuestión Te dice No tenés que llevarlo A hacer la mantención Aquí Claro Si no No corre la garantía Esto te está diciendo Que tú vas a poder ir Al servicio técnico Que tú quieras Ya Siempre con la salvedad De que se trate De características técnicas Justificadas ¿Y qué les cuesta poner Características Justificadas Por ejemplo A los autos Las motos O los vehículos Yo creo que igual Se van a tener que ir Certificando Que a lo mejor Te la van a Es como cuando Te tiran licencias Te las pueden tirar Para atrás Mire otro Dato importante Dice Las cláusulas ambiguas De los contratos De adhesión Se interpretarán En favor del consumidor O sea Ya no te van a poder Escribir en genigóncio Eso es bueno Porque las cláusulas De adhesión Se dan Sobre todo Con los contratos De telefonía Internet Y esas cosas Claro Mire Ahora que está tan de moda El tema de los viajes Dice La fecha programada Para un viaje En avión Podrá modificarse O solicitarse La devolución Del monto pagado Si el pasajero prueba A través del certificado médico Que está impedido Para viajar Antes perdí La plata No la plata Tampoco te la devuelven Cuando sos pasaje aéreo Te dan un voucher Los desgraciados ¿Sí? Sí Por ejemplo Tengo un amigo Que Nosotros no íbamos A ir a Temuco A recorrer La zona de los lagos Y no pudimos Por el tema Del pase sanitario Y en Sky Dijeron solamente Vamos a Darle un voucher Y usted lo podrá ocupar Cuando quiera Durante el 2021 Pero la plata de vuelta Nada es No Nada Nada Mire Otro punto interesante Dice El plazo para ejercer El derecho de retracto Se contará Desde la fecha De recepción del bien O desde la celebración Del contrato En el caso de los servicios ¿Ya? Y bueno Para ir ya cerrando Un poquito el tema Dice Para el otorgamiento De tarjetas de crédito Y líneas de crédito A estudiantes de educación superior Las instituciones bancarias Comerciales Y financieras Deberán exigirles Que acrediten Contar con recursos Económicos suficientes Cagaron Cagaron Los captadores Sí Uy 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 Siempre se colocaba Una mina rica Fuera de la U Claro Ofreciendo tarjetas de crédito Solamente con el pase escolar O claro Solamente con el pase escolar O solamente con el carnet Y uno era huevón Se Se metía Y el problema Es que después Estén deudados Y dice No Si yo tengo una tarjeta Si no tiene nada de interés Claro No tiene nada de interés Ay Sí Éramos buenos Sí Fuimos felices Y nunca lo supimos Ay mire Una cuestión súper interesante También En el punto número 25 Porque son varios Nos los dimos todos Dice Los proveedores de productos No podrán otorgar Descuentos asociados A tarjetas de crédito Es decir Por ejemplo Compre con tarjeta Pepito TV ¿Ah? Y le sale 10 cuotas precio contado Con otros medios de pago No sé 25 O algo así Entonces Esto ya Esta práctica No se va a poder hacer más Guau Mira Hay una re importante Que dice Con tus tarjetas Del banco tanto Obtén Un descuento De 50 pesos Por litro En benzina Toma No fuiste Bueno No hay a poder Tampoco Oye Y ahora que está Tan cara la benzina No va a poder echar Benzina más barata No Fue muy bueno Bueno Que al final No salía más barata Porque El sumando Y restando Tenía que pagar La cuota De la tarjeta De Con los seguros Asociados Con los gastos De mantención Y al final Te salía lo mismo Todo caso Si 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 Profe Buen punto Pero Bien 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 Por estos Nuevos derechos Del consumidor Bueno Algunos Se van a pasar Para la punta En todo caso Sobre todo Con esta cláusula Que dice Que He podido Devolver Los productos O tener Derecho A retracto Después De 6 meses En todo caso Si Oye Los que si no se pueden retractar De estar acá en Chile Y Y que son medios bravos Son los Son los Los chinitos Bueno Oiga Si Por la ley de consumidor Ahí No rija No Son bravos No Nada Que el cliente Tiene la razón Estos jóvenes No hacen caso El Que volascó En En una discusión En una tienda En Recoleta Mira Que pasó En Recoleta Yo la otra vez Había visto De que Un ciudadano chino Fue Condenado Porque Por asesinato Porque se le metieron A robar a su tienda Y él lo repeleó A balazos El problema fue que La persona alcanzó A salir de la tienda Y el chino salió Y le pegó unos balazos Así como afuera en la calle Para matarlo Ah Que la cagó Eh Si No y aparte El loco Su arma Era ilegal Pero él dijo Que no tenía idea Como no sabía Chileno Ah ya Que se la vendieron así Balata 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 Y claro Él no entendía Por qué lo estaban acusando Si él Se estaba defendiendo De un asalto Claro Como que él no entendía Que no podía matar A la persona Fuera de la tienda Pero en China Será así Entonces Yo creo que es así O se hizo el desentendido Para hacerse el hueón No sé No sé Ahí la verdad Yo no sé Si en China Cualquiera puede portar un arma Bueno En Estados Unidos Se puede hacer Pasando igual Ciertos requisitos Claro Mira Lo que ocurre ahora Es lo siguiente Dice El trabajador Le cercenó la mano A cliente En medio de discusiones En una tienda de recoletas Oh cabrón No hayan a comprar la recoleta El violento episodio Ocurrió en un mall chino Y dejó al afectado Con una extremidad perdida Y hospitalizado En estado grave Oh El articado Habría escalado Al punto Que tanto víctima Como imputado Empezaron a agredirse Con diversos elementos Detalló la PDI Vamos a hacer la baja De la noticia Oye pero si te quedáis Sin mano Fácil pues te podéis Colocar como H en habilidad Donde luego se coloca Una motosierra En la mano Ya Está viendo mucha tela Usted profe Si Pucha Bueno Justo se fue a comprar Un reloj Una discusión Que fue subiendo A tono Y violencia Terminó con un trabajador Premonido de un machete Cercenándole la mano A un cliente En una tienda De la comuna de recoleta Ah es que Viene recoleta también Ah debe haber sido Puro toque Entonces el chino Oye el chino De película En todo caso Claro Así como Cuchín Onda el tigre Y el dragón De este chino El violento episodio Ocurrió en un denominado Mall chino Ubicado en avenida Einstein con recoleta En horas de la tarde De este domingo Según los primeros antecedentes Alrededor de las 18 horas Tras activarte la alarma De la tienda Un trabajador De 31 años Y nacionalidad china Solicitó revisar La vestimenta De un hombre Quien se negó Yo creo que se lo dijo Amablemente Claro Tú tú Abel 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 Sacá el lopa Lopa A ver Abel Que lleval Ante la negativa El trabajador Increpó al cliente Con un cuchillo cartonero Acto que escaló El altercado Agarra Un cuchillo cartonero Ya Sacá el telopa Sacá el telopa Tú Sacá el telopa Lopa Intentó agredir al locatario Y este tomó Un machete Y lo agredió En sus manos Le cortó la extremidad Detalló el subcomisario Vicente Torres De la policía Investigaciones Tras ello Fue asistido Por algún vecino Que lo trasladó Hasta la comisaría Más cercana Y fue llevado Posteriormente Al hospital San José Donde fue intervenido Quirúrgicamente Y se encuentra En estado grave Me informó el detective En tanto El victimario Fue detenido En flagrancia Y quedó Mientras Bajo la custodia Del abrigado Homicidio De la PDI Que regresará Dirigirse al caso Igual le robaron La ropa al güey Chucha Oh la cago Chinito bravo Mira Yo he visto Yo he visto Por ejemplo Acá cerca de mi casa Y Bueno Habían dos malls chinos Ahora hay uno nomás Pero los chinos Son bravos Son terrible bravos No Si son De repente O sea No son violentos Pero si Son apáticos Y obviamente Cuando Pasan este tipo de cosas Se ponen bravos Si se ponen bravos Que quizás Que habrá robado Se imagina Un par de guantes Mira Había una historia Que yo me acuerdo Que la leí Cuando estaba Como en primero Segundo medio Que se trataba De dos personas Que eran Terrible Pero terrible Pobres Así pero Muy ultra Mega pobres Pero se amaban Mucho Así Esta clásica historia Entonces Ella portaba Una larga cabellera Rubia Muy bonita Y el loco Siempre andaba Como con un reloj De bolsillo Entonces El loco va Y vende El reloj De bolsillo Para comprarle Como una cinta Grande para el pelo Para que se vea bonita La flaca Ya El drama Es que la flaca Va a una peluquería Y vende su pelo Para comprarle una correa El reloj El reloj Y cuando Discuta los dos La mina Ya no tenía pelo Y el loco No tenía reloj Y es como La historia triste Yo Romeo Julieta Claro Y supuestamente Queda como Lo importante No es El regalo Sino El esfuerzo Que hizo cada uno Por complacer a su amada Sacrificándolo todo Ah claro No era mejor ponerse acuerdo Exacto Y dije Puta Eso es un problema De comunicación Efectivamente Completamente Lamentablemente No lo sé tal Oiga Don Estetion Miren Antes de pasar A las recomendaciones Ah Si porque tuvimos que Un cachito de tiempo Ya Me gustaría Eh Hacer una Un breve comentario Con lo que pasó Con el convencional Arancibia Ah si Pues es importante Si Ve otra atribución Que se toman estos Eh Soperútanos Y que no le corresponden Y La verdad es que Era importante Siquiera mencionarlo Claro Entonces Eh Bueno Vamos con el Con la baja de la noticia Si Porque el convencional Arancibia Dice Hablo de Corazón A sus pares Dice Yo los quiero y quiero Trabajar con ustedes Ah y te dijo que los quería Claro Es que lo fueron a ver Si Si Entonces Lamentablemente Ahí El El convencional Bueno Lo que pasa en el fondo Es que el convencional Estaba Con el tema Del De que lo habían Censurado Porque él estaba En la comisión De derechos humanos Y la colaboración De la dictadura De Augusto Pinochet Según acusaron Los nueve convencionales Firmantes de este voto Principalmente el Partido Comunista El Frente Ampio Era que no Era que no Dice de hecho Hace algunas semanas Hace algunas semanas Organizaciones familiares De víctimas De dictadura Exigieron su salida De la comisión Por presuntos Discursos Negacionistas Y su relación Cercana al dictador Puesto que Era en sí Se desempeñó Como becán Naval De Pinochet Entre el 80 Y el 82 Y ha cuestionado Procesos judiciales Por violaciones A derechos humanos Oiga Y Telier Y todos estos cuidados Bien gracias Si pues bien gracias Ahí están Porque para ellos No más Y ojo Que los beta Ojo Que este convencional Sacó muchos más votos Que los que lo están Criticando Oiga Pero si los de la lista El Tolueno Algunos sacaron 30, 20 votos Y se fueron por arrastre Que vienen aquí Lo consen con 0,08% Ni siquiera el 1% De la votación Total Y ahora sí Fueron de una de las principales Mayorías Estos güeyes No cachan que votó Poca gente Claro El Stingo No sé si lo he escuchado Si Es uno de los güeyes Que más se le subió El humo a la cabeza Se le soltó la cadena Pero Se le soltó la cadena Pesado Si Y él dice Que el pueblo chileno Todo el pueblo Demanda que se suban Las asignaciones ¿No lo escuchó? Si No Si fue Y aparte queremos más dignidad Perdón Queremos más platita Claro Bueno Según la Giovanna Roda Cadín Ahí dice Presentamos un voto político De la Comisión de Derechos Humanos Para que las audiencias públicas Se realicen Sin la presencia Del convencional Arancibia Por ética Empatía Y responsabilidad Debemos garantizar Las familias Víctimas Y organizaciones Un espacio De no Revictimización Oye Una consulta ¿Qué tienen que hacer Las víctimas O familiares De violación A los derechos humanos En una comisión Constitucional? Nada profe Así como no tienen Que hacer nada Los presos De la revuelta Así como no tienen Que hacer nada Ningún otro tipo De payaso Que quieren meter Ahí en la convención Si estos Están para escribir La constitución No están para nada más Claro Entonces Pero bueno Ahí Chile no despierta Ahí no salen A reclamar Claro Entonces Es potente Hasta parece El policía Se tiró en contra ¿En contra de arancina? Como hija de inmigrantes Judíos Que lloran del nazismo Y teniendo Una hermana desaparecida En el campo De concentración De Teresín Quiero manifestar Mi repudio El negacionismo Y los discursos De odio Cuyos efectos Conozco mucho más De los que quisiera Menos mal Que no salió Hermógenes La nueva constitución Debe asegurar Más libertad Para todos Todas Y todes Aunque no nos guste Como piensa En ciertos sectores Otra profe Bueno Tenemos lo que nos merecemos Pero mira Mucha gente Llegó a apoyar A Arancivia A la salida Del ex congreso nacional Exactamente Entonces Arancivia fue apoyado Ya Por sus pares Estuvo igual Bien en ese sentido Porque el mismo Pone un twitter Emocionado Además no poder Muchísimas gracias Por el gran apoyo Que me han brindado Sin cesar O sea César no fue César no fue Claro Me acordé De bailar Sin cesar Pero mira La gente Por último Lo está respaldando Yo pensé Que iba a haber Una contra protesta De los zurdos Menos mal que no No Menos mal que no Oiga Si cuando A los zurdos Se les acorrala O la gente Sensada Tengo un sentido Como sale Los zurdos Se chunchan Usted ve el caso En Argentina Por ejemplo De mi ley A mi ley Está yendo bien En el tema De su candidatura De diputado Si Y si Los zurdos Se le han achuchado Pero Amando poder Bueno Mi ley Tiene una Personalidad Digamos Muy Avasalladora Zurdo Improvecedor No Y se mandó Un manso Mensaje Que podríamos Dejarlo En redes Sociales Profe No lo vamos A repetir Acá No lo vamos A reproducir Pero se dejó Un mensaje En redes Sociales Para todos Estos amigos Que votan Smartphone Tablet PC Xbox Y PS4 Soliciten Su demostración Gratis De 3 horas Y si mencionan A capital De los simios Tendrán un descuento Al contratar el servicio Para más información O consultas Comuníquense Directamente Al whatsapp De Rolandino Al más 569 78690812 Más 569 78690812 Rolandino Y PTV La nueva forma De ver Televisión Oiga Bill En Rolandino Pudimos ver Los partidos De esta fecha Del fútbol nacional Y la verdad Eran unos piscinazos Sobre todo El partido De Católica Con Con Guachipato Fue Fue muy extraño El estadio La idea Talcahuano Una piscina La pelota No rodaba Los jugadores Se caían en el suelo Había un temporal Así Intenso Bueno Por eso Empató la caldera No Se perdió Perdió 2-1 Al igual que la Chile Llegó al estadio O sea Llegó el público Al estadio Y como que se achuncharon Perdieron 2-0 La caldera ganó Está entretenido el torneo Y usted lo puede disfrutar Por Rolandino y PTV Exactamente Así como los partidos Internacionales Jugó el PSG Jugó el PSG Con Messi No Sin Messi Messi estaba Oiga Le están haciendo Bullying Al Mbappé ¿Sí? ¿Por qué? Sí Porque no se ha pronunciado De la llegada Messi al PSG Ya Ha estado piola Entonces como hay que Doblatrar al Narigón Claro Le están haciendo Bullying El 8 no ha dado Declaración No le ha dicho nada Ah pero es que Envapé era la estrella Sí Entonces ahora que le llegue Otra estrella Es como chota Claro Bueno ahí vemos Vamos a ver como Comanda Messi Oiga profe ¿Nos tiene alguna Recomendación esta semana? Sí Mira para el día de hoy Les traigo una película Bueno que en el fondo Son dos Dos películas Son dos películas Que son pero Completamente diferentes Pero Es la parte 1 y la parte 2 Hace como Ya En la primera tenemos A un clásico Ejecutivo de empresa De estos soberbios Que no pescan a nadie Que lo Lo único que hace es trabajar Y se olvida la familia De hecho loco está separado Incluso Y está viviendo con Con su hija Y él La hija está de cumpleaños Y lo único que la hija quiere Es ir a ver a la mamá Y la mamá vive en Busan En un pueblo en Hong Kong Y él tiene que llegar A allá El problema es que En medio de esto Aparece un apocalipsis zombie Y la gente que está En este tren Que va a Busan Tiene que empezar A A tratar de De ver la forma De sobrevivir Para poder llegar A salvo La película se llama Tren to Busan O estación zombie Más conocida en Latinoamérica O invasión zombie O estación zombie Tener a Busan Pero Tiene varios nombres Pero Fue una película Que Del año 2016 Que fue bastante potente Por Que le da un Un refresco Al tema de los zombies Contó con un presupuesto De 8 millones y medio De dólares Y recaudó 98,5 Le fue súper bien Y sabes que La película es súper entretenida Es muy entretenida Es muy dinámica El tema Los zombies Son estos zombies rápidos Como los zombies de exterminio Ah ya Entonces Te mantienen ahí Como Ah Y de hecho Cuando un zombie Ataca a otro La reacción zombica Por así decirlo Es muy rápida también La gente se transforma En zombie muy rápido Buena Entonces tenemos En esta En esta primera película Cómo ellos quieren ¿Cómo decís esto? Cómo ellos quieren Tratar de sobrevivir Dentro de este Tren No les voy a dar Cómo termina La primera película Pero la Segunda película La segunda parte Nos vemos los mismos Protagonistas ¿Los mismos? No los vemos Y la película Se trata de una película De arrancar de zombies A una película de acción Ah ya Cambia como Radicalmente Cambia radicalmente Porque la otra Se llama península La península de Corea Está completamente Invadida por zombies O sea Prácticamente no hay nadie a salvo Se dice que hay gente Que logró salir Y toda la cuestión Pero tienen que Ir hacia la Hacia la isla A buscar plata Que se le había quedado Entonces Contrata a la persona A clásicos mercenarios Y cada uno Con ciertos tipos de habilidades Para poder ir a buscar el dinero El problema es que Al llegar allá Se encuentran de que Si hay humanos Humanos que están haciendo Como la resistencia Contra los zombies Muy The Walking Dead La película Se transforma muy en The Walking Dead Pero no con la pelea Con los zombies Propiamente tal Sino en la pelea Que hay entre las facciones Que están vivas Ah ya Entonces La película si Da un giro completo Y Muy buena también Muy buena Pero Juegan con tu expectativa Al sentir de que Uno iba a ver La película de zombies Uno vio la película De la estación zombie Y uno quiere saber Que mierda pasa después Pero no Tampoco te dicen Por qué se produce El virus y unidad Ahora se viene Una precola animada Que se va a llamar Estación Sebul Ah A lo mejor De ir a con esa intención Claro Pero la película Número 2 En este caso Que a lo mejor Va a ser la número 3 En orden Que va a ser Península Te entrega una historia Completamente diferente Donde ya casi No está enfocada En los zombies Los zombies son anecdóticos Es como digo Es más como el tema De Walking Dead Te muestra como Los seres Están sobreviviendo Dentro de este apocalipsis Y hay ciertas jerarquías También Que se tienen que ir respetando Pero si Una película de acción Donde en un momento Tú Decís Oye estoy viendo Zombies O estoy viendo Rápido y Furioso A ese nivel Ah ya Ese nivel Si Donde los locos Ahí haciendo No carreras de auto Pero si No pero de rap Si Mad Max Rock Fury También hay mucho homenaje Ah ya Así que Mira la película Es interesante Está interesante Sí Muy interesante Pero no vayan Pensando en que van a haber Tantos zombies Hay zombies Obviamente Pero no está basado Los zombies La primera película Si es como una película Casi de terror Terror clásico Así de ese Que te muestra A los zombies Tratando de atacarte Y que tú tienes que Tratar de defenderte Y donde pasan situaciones Así como De suspenso extremo En donde tú decís Quédate callado Quédate callado No Yo no sé por qué La gente le habla A las películas Pero sí Es que Es como No lo hagas No No te lo lleves Zorro Y en ese sentido Total Pero totalmente Recomendable Así que Vean las dos Vean las dos La encuentro Estén en Rolandín Y sin ningún problema Y también la encuentro En Netflix En Netflix 30 Busan O Estación Zombie Parte 1 Y Parte 2 Y usted ¿Qué nos trae para esta semana? Mire profe Yo me había mandado Una chambonada La semana pasada Porque les dije Que le iba a traer Un poquito del análisis De cómo había sido La actualización Del juego Ghost of Tsushima El de los samurais Exactamente Salió O sea Se va a lanzar El director cut De este juego Pero la verdad es que Me equivoqué en la fecha Y esto se va a lanzar El 20 de agosto Ya nos queda poquito Pero sí Voy a dar en esta pasada Las características Que va a tener El juego Los cambios Con respecto Al juego original Lo principal Es que por ejemplo Con el protagonista Que se llama Jin Sakai Vamos a poder explorar Una isla Nueva Dentro de la historia De Ghost of Tsushima Que es la isla De Sakai Es como una expansión Una historia Exactamente Es como una expansión Ya Entonces una historia Completamente nueva Dentro de este juego Para Playstation 5 La resolución Sube hasta los 4K Y los 60 frames por segundo Así que va a estar filete Poder jugarlo Y poder disfrutarlo Con texturas nuevas Renderizado Efecto de iluminación Ray tracing No sé si tenga Pero también Los tiempos de carga Se reducen bastante En este juego Con el Con el hardware De Playstation 5 Y también El audio 3D Que es el audio 3D Es una tecnología nueva De la consola De Playstation 5 En donde Si tú tienes Unos cascos oficiales O también Pueden ser unos cascos De buena calidad Compatibles con Playstation 5 Tú escuchas El sonido Completo Del juego De la música En En un rango Como de 7.1 Por ejemplo Como cuando decían Estas cuestiones de 8D Claro Que iba hacia adelante Hacia los costados Y se iba dando vueltas Y todo eso Exactamente Sientes el sonido Por todos lados Y de hecho Creo que el tema De la lluvia En el juego La vas a sentir Muy muy real Ah genial Ya Así que también Ojo ahí Y Una cosa importante Que tiene el juego Y esta versión En concreto Para Playstation 5 Es la sincronización Labial De Los personajes Con el idioma japonés Cuando se lanzó El juego Usted podía cambiar Por ejemplo El idioma del juego A español Latino Lo podía poner En inglés Y lo podían poner En japonés Sin embargo La sincronización labial Que tenían Los personajes Era solamente Con el idioma inglés Es que me habías dicho Que se escuchaba Como extraño Como movía la boca Si Entonces Por ejemplo Yo lo jugué En japonés Porque obviamente Este juego Hay que jugarlo en japonés Lo recomiendo Totalmente Jugarlo así Pero al mirar Los personajes Se veía Concretamente Que estaban hablando En inglés Como en Kung Paus Era al revés Una cosa así Que la mira Lo que se le hablando Así como Mueve la boca Caleta rato Y después dice I don't know Eso Una cosa así Pero tenía mucha incongruencia Y la verdad Que eso a mí No me había gustado Mucho el juego Pero ya lo 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 incluyeron En esta versión Para Playstation 5 No va a estar así Para Playstation 4 Y también La respuesta háptica Del mando DualSense De Playstation 5 Que por ejemplo Cuando el mono Va a pegar Con la katana Se sienten Los golpes En el mando O por ejemplo Cuando cabalga O ya También cuando pelea Y muchas Sensaciones más Con el nuevo Mando de Playstation 5 Es otra experiencia Lo que va a hacer acá Es otra experiencia Exactamente Es otra experiencia Así que Completamente recomendado Para la gente Que no tenga el juego El juego Va a estar disponible El 20 de agosto Por un precio Aproximadamente De 79 dólares En la Playstation Store También lo pueden comprar Físico Más o menos Yo creo que va a salir Entre 70 75 lucas Para la Playstation 4 También va a haber Una versión Director Cut No con todas Estas mejoras Pero si con El DLC adicional Con la expansión Y con otras cosas También Va a estar a un precio Más o menos De 69 dólares Unas 60 lucas Chilenas No se hace la relación Dólar Peso En este caso Y también Los que tengan Por ejemplo El juego Ya en Playstation 4 Y lo quieran Actualizar A la Director Cut Van a tener que pagar Un precio Más o menos De 20 dólares Por ahí Para tener la versión Director Cut De Playstation 4 Y los que tengan El juego En Playstation 4 Y lo quieran Actualizar A la versión Director Cut Para Playstation 5 Van a tener que pagar Más o menos Entre 29 y 30 dólares Igual no es tanto Ese va a ser el precio No, no, no es tanto Oye Pero Con todos estos cambios Que tú estás hablando ¿Podría quedar Y ser mejor Que The Last of Us? No No lo sé No me atrevería a decirlo Lo que pasa es que The Last of Us Se actualizó A 60 frames por segundo En Playstation 5 Y la verdad Que es Bastante Bacano Jugarlo Bueno Pero es El gusto adquirido En todo caso Si The Last of Us No es del gusto De todo el mundo Pero este juego Es bastante bueno Mundo abierto Te cuenta la historia De Tsushima Cuando llegaron los mongoles Y Vi una review Yo la otra vez Y oía muy bueno Sí El tema del honor De los samuráis Y todo eso Es muy Muy entretenido El juego Y muy Didáctico En ese sentido Enseña también Muchas cosas De las costumbres De los trajes De ese tiempo Del mismo Japón feudal De Los Clanes samuráis Así que Completamente recomendable Sobre todo Esta actualización Director Cut Que va a estar disponible El 20 de agosto Para Playstation 4 Y Playstation 5 Así que eso Profe Y estamos llegando Ya al final De este capítulo Número 23 De la capital Apuradito Exactamente Casi en vivo Le vamos a poner Casi en vivo Casi en vivo Así que agradecido A toda la gente Que nos aguanta Nos escucha Un saludo grande A Don Paco De radio.fm.cl Gracias por su paciencia Lo siento No fue nuestra culpa O sea Fue nuestra culpa Pero No fue nuestra intención Sí Claro Así que eso Suscríbanse A nuestro canal De YouTube Pásense por ahí Y nada Nos escuchamos La próxima semana Los queremos mucho Y un abrazo Y chau Chau La capital De los simios Compos ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Hajajajaja!